Comité Político del PLD y la Fuerza del Pueblo se reúne este lunes para evaluar resultados de las elecciones. El Partido de la Liberación Dominicana PLD ha convocado a su Comité Político a una reunión ordinaria este lunes a las 10 de la mañana en la Casa Nacional Reinaldo Párez Pérez. El encuentro tiene como objetivo conocer y evaluar los resultados de las elecciones celebradas el pasado domingo 19 de mayo. Según una comunicación oficial publicada en la cuenta oficial del PLD el martes 21 de mayo, se confirmó la convocatoria al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana para este lunes 27 a fin de recibir el informe final del pasado proceso electoral y realizar la evaluación correspondiente. Paralelamente, la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo también se reunirá este lunes a las 11 de la mañana para evaluar el recién concluido proceso electoral. De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Comunicaciones de la FP, a las 12.30 de la tarde, independientemente de si la reunión ha concluido, se ofrecerán declaraciones a la prensa. Ha pasado una semana desde que se celebraron las elecciones presidenciales y congresuales y los resultados de esos comicios continúan siendo el tema principal en los medios de comunicación. debido a sus importantes ramificaciones para el sistema político dominicano. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. ¿Qué medida cree usted que debería tomar tanto el PLD como la fuerza del pueblo para mejorar sus resultados en futuras elecciones? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Repito la pregunta. ¿Qué medidas cree usted que debería tomar el PLD y la fuerza del pueblo para mejorar sus resultados en futuras elecciones? Fulvio, adelante. Gracias, doctor. Lo más importante es que cada partido tiene que reconocer sus raíces, tiene que conocer su origen y tiene que conocer también su misión, su visión frente al pueblo dominicano, que le dieron razón de existir. Y cada partido tiene que hacer evaluaciones serias sobre su desempeño en la parte de las elecciones. Porque las elecciones vienen siendo como el momento cumbre donde se puede diagnosticar cuál ha sido el desempeño de determinado partido con miras a lo que es transmitir al pueblo un mensaje que muchas veces viene dado por el aspecto confianza que reflejan sus mismos líderes. y lo veo bien que se reúnan, deben de reunirse. Ya nosotros de por sí nos reunimos y nos vamos a reunir después que pase esta semana otra vez, porque eso es necesario. Y hacer profundas investigaciones y comportamiento, para medir comportamiento, hasta en el territorio más pequeño, hasta en las demarcaciones más pequeñas que hayan, cómo se comportó ahí el electorado. Y se pueden visualizar muchas cosas de las cuales adquirir una retroalimentación significativa para mejorar el desempeño que tuvo esa determinada entidad política, en este caso partido. Lo veo muy bien y ojalá que por el fortalecimiento de la democracia todos lo hagan y puedan sacar resultados, pero que esos resultados en materia de aplicación puedan ser aplicados, no importa a quién le duela, pero sí que pueda aportar en el fortalecimiento de esas figuras políticas que ayudarían también al fortalecimiento de la democracia por la que nosotros estamos siempre y debemos de estar luchando. Bien, gracias Fulvio. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Fulvio. Yerlán, amable este lo evidente, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Yerlán, adelante. Bien, miren, hace justamente en el año 2021, diciembre, 6 de diciembre del año 2021, yo dije en este programa, sentado acá, que Danilo Medina debía renunciar a la presidencia del PLD porque no representaba en ese momento un cambio dentro de la estructura partidaria a los fines de concitar el interés de la ciudadanía. Como era de esperar, antes de eso, desde el año 2019, yo vengo diciendo en este programa que el PLD debía renovarse y cambiar a todos, que me excusen los mayores del PLD, pero yo le llamaba en ese momento dinosaurio. Voy a cambiar el término para llamarle, como le llama el PRD o el PRM, los viejos roble. Ya deberían o debieron haberlo cambiado a todos porque no representaban aires nuevos. No vieron la estrategia que utilizó el PRM, que le funcionó a la perfección de quitar a todos esos viejos roble de adelante y entonces colocar jóvenes. Por eso ustedes veían que ya no estaba Hipólito Mejía en el frente, sino que estaba Carolina. Ya no estaba André Bautista en el frente, sino que estaban los de Paliza. André Bautista era el presidente del PRM, pero luego entonces lo sustituyeron por Paliza, un muchacho joven, con discurso y así sucesivamente, y le funcionó en todo el país. Así lo hicieron y se mantienen con esa misma línea. El PLD no escuchó. Uno le decía, tienen que cambiar. Tienen que cambiar la dirigencia y llenar ese partido de gente joven. El mejor ejemplo se lo dio Omar Fernández en Santo Domingo. El presidente se enfocó en ganar el distrito e invirtió todo lo que tenía que invertir, hizo todo lo que tenía que hacer y perdió. Porque la sociedad vio a un joven con ideas diferentes, contrario a un Guillermo Moreno con ideas atrasadas, y le ganó. Ese es el mejor ejemplo. Yo decía que en aquel momento el presidente del partido tenía que ser Juan Ariel Jiménez, porque era un muchacho joven, creo que el único, no manejo ese dato histórico, el único dominicano que es profesor de Harvard en este momento, entonces como que le daba como un plus al partido. Cuando tú dices, no, pero este muchacho es serio, es un profesor de Harvard que ahí no entra todo el mundo, entonces, como que diferente. No escucharon, obviamente, que es lo que van a escuchar. Y entonces, miren el palo ahí. Igual como dije, en ese momento, que Leónel no volvería a ser presidente de este país. No lo va a hacer. Ha hecho un excelente trabajo, pero es el momento de que Leónel comience a ser el líder que debería ser y comience a abrirle paso a otros jóvenes, jóvenes dentro del partido. Usted dirá, él es el hombre fuerte. Sí, hasta ahora. Ya él demostró que es el hombre fuerte. Ahora le corresponde ser el líder y entonces colocar en esa posición a otros jóvenes que puedan seguir llevando el partido conjuntamente y con la asesoría de él y con su compañía. Entonces, todo esto, todo esto es lo que esos partidos deben analizar. Creo que eso es lo del video, cuando yo lo decía aquella vez en ese momento, pero era el título que yo necesitaba. En ese momento ya ha pasado mucho tiempo. Creo que ya el PLD tiene la oportunidad de renovarse. Tiene que barrer todo lo que hay ahí y tratar de crear un partido de gente con ideología, no gente que mañana se te venda, como pasó en la gran parte del país. Adelante, Francis. Bueno, yo no le auguro ningún tipo de resultado diferente al PLD, porque todos temen a Danilo. Danilo tiene un liderazgo de miedo dentro de ese partido y de obligaciones, de compromisos, lealtades. Y él se cree que ha actuado bien, pero ha llevado a la debacle, a un partido que mostró unos músculos por mucho tiempo, invencible. El que le dio vida a ese partido invencible, demostró que sigue siendo el líder, Leónel Fernández, en la organización que formó apenas tres años. Y se arroja un 30%, como lo tuvo Balaguer un 25% en su momento, que era el voto duro, núcleo duro. Y cuando usted se pone a ver un partido con un 30%, para llegar al 50% más uno, es un poquito de trabajo, quizá le cueste, pero llevar y conseguir un 25% no le es tan difícil. Porque cuando hablamos de 20% de diferencia, 21% de diferencia para ganar la candidatura, la renovación puede ser una oportunidad para lograrlo. Me refiero en temas como oposición. Pero Danilo, soltar, el hombre que creó desde que se instaló ahí en el 12, empezó su campaña devastadora, primero para desmoralizar a su propia militancia, frente a Leónel, y a Leónel frente a su militancia. Ese fue el juego. Joao Santana, sentado en el palacio, su hijo, viviendo en una casa al lado del palacio, y así empezó todo aquella vez. Le agradeció el día que ganó y que encontró, después en San Juan dijo que había encontrado un gobierno con un maletín lleno de facturas, después que le agradeció una semana antes, como un gato vecino. Entonces yo creo que Comité Político es el cartel que dirige Danilo y el Comité Central es un grupo de, ha caído en lo peor, porque si ustedes son una organización tan organizada, valga la redundancia, ha debido de activar el mayor componente que tiene ese partido, donde está la sangre de ese partido, para que se evalúe cuál ha sido el desempeño de su presidente, hacia dónde lo ha llevado y a dónde se encuentra. Bien, gracias, Francis. Entonces, para concluir, amado, creo que tendría mayor oportunidad de resultados de una evaluación propia es la fuerza del pueblo, por las condiciones que tiene, pero el Comité Central es el que debe de decidir si la suerte la sigue echando un Danilo Medina. Ok, buenos días, Carolina. Buenos días, equipo, buenos días, amado José Rosa, buenos días, Fulvio, Francis, y a toda la gente que está con nosotros. Mira qué flor, te aparece ahí. Sí, muchas gracias. Fue un presente de la producción y del Día de las Madres. Adelante con el tema. Miren, muchachos, hace en el fin de semana, déjame ver si tengo el señor, o joven político, Juan Ariel Jiménez, hace una propuesta importante o asumió una posición un tanto fuerte frente a su partido y lo que entiende él que es necesario, dice, él plantea básicamente que hay que hacer lo que sea, contar, de no terminar de perder la organización. Dice, hay que transformar muchas cosas, una tercera evidencia de que no estamos haciendo las cosas bien. y algo que él refiere, dice es, que, o sea, que si hay que, para que se entienda el mensaje, llevarse algunas cabezas de la organización a nivel de ese comité político y de su dirección, habría que hacerlo. En Santiago, vimos unas declaraciones de una de las candidatas a diputadas, ella estaba molesta por el método, pero cuando era PLD, que era una organización grande, no les molestaba. No estoy diciendo que el método esté bien, pero hoy están gritando por lo que los benefició en procesos pasados. Pero lo que quiero referir de esta candidata a diputada es de lo que ella hablaba en torno a la dirección política de esa importante ciudad, que había que remenear o remover, algo así, decía ella. Y evidentemente se puede demostrar con unas que otras declaraciones de gente de esa organización que entienden que hay que cambiar algunas cosas o algunas personas. Muchas personas entienden que una de las figuras que ha tenido que ver con el punto en que se encuentra el Partido de la Liberación Dominicana es el señor Danilo Medina, presidente de la organización de hace muchos años. Si la organización tuviera importantes logros en estos momentos también fuera el responsable y dijéramos no, eso es gracias a Danilo Medina porque es el presidente, es el que está en la dirección y es quien encabeza ese comité, es quien encabeza las bases de los peledeístas y es quien está haciendo un buen trabajo para que nosotros estemos donde estamos hoy. Pero como la realidad es otra, la responsabilidad recae sobre él, se supone, cuando usted es el director o encargado de una organización, institución, la responsabilidad de lo bueno o malo que pase recae sobre usted. Creo que el PLD no se puede dar el lujo de continuar en la misma línea política. Al punto de sacar un porcentaje en estas elecciones fuera parte del candidato que mejor disminuyó, deben de revisarse en todos los niveles porque no solo fue a nivel presidencial, fue en todos los escaños en los que participaron en este proceso y en el pasado. Y si en estos cuatro años que tienen no logran hacer una transformación real e importante movilizando a quienes tengan que movilizar en la dirección o cabeza de ese partido, estaremos nosotros viendo un entierro de una de las principales organizaciones políticas del país que nos gobernó en 96 más 16, 20 años. Una estructura formidable a nivel nacional que aún queda demostrado en estos procesos donde le ha ido muy mal que tienen aunque sea uno por cabeza en representación en los diferentes puntos del país que no lo tiene la fuerza del pueblo. Entonces, ante esto, si no aprovechan estos cuatro años que le pueden quedar de vida o que le queda ese poquito de oxígeno, el Partido de la Liberación Dominicana estará dando sus últimos alientos para un proceso venidero. Ellos hablaban en el proceso pasado, el mismo Danilo Medina decía, nosotros vamos a poner rostros nuevos, nosotros vamos a poner caras nuevas. La juventud es la que de alguna manera iba a estar al frente de la organización. O sea, ellos entendían o entiende él por lo menos de la boca hacia afuera que tenían que transformar y reformar en ese momento. Pero usted ha visto, no hicieron absolutamente nada y siguen los mismos dinosaurios al frente del Partido de la Liberación Dominicana. Bien. Esto tendrá sus resultados finales para el 2028 si no hacen cambios radicales. Muchísimas gracias. Mira, este tema tiene muchas aristas. No es tan superficial como aparenta. No es simplemente una reunión de un comité político, un comité central o de un partido. Lo primero es que nosotros debemos de cuidar el sistema de partido, cuidarlo de los asaltantes de camino que llegan a la política, en el caso de Valentín que en menos de meses hizo un partido, le pagamos con los impuestos que nosotros pagamos un dineral para que se aliara con el PRM y obtuviera el resultado que obtuvo. Lo mismo pasa con Alianza País, lo mismo pasa con muchísimos partidos. Tenemos que cuidar eso, pero también tenemos que cuidar a aquellas organizaciones políticas que han sido emblemáticas en la vida política de la República Dominicana. Nosotros no podemos como ciudadanía, no podemos aceptar tan tranquilamente el hecho de que un partido desaparezca por lo que pudiera ocurrir en su interior. Los partidos no son propiedad de su militancia. Los partidos no son propiedad de su presidente. Los partidos no son, los partidos son nacionales. Y todavía mucho más, ¿saben por qué? Porque nosotros los subvencionamos. Entonces, usted no puede permitir que una organización que recibe cientos de millones de pesos se vaya a la ruina o a la debacle, tenga una debacle por malos manejos que usted tiene que responder a nosotros como ciudadanía. Por ejemplo, el ejemplo más claro en este momento y doloroso es el ejemplo del PRD. Es lamentable porque estamos hablando del partido con más historia de la República Dominicana, sobre todo, historia de redención, historia de lucha, historia de enfrentamiento, del caudillismo, de la tiranía. Bueno, toda la historia que tiene el PRD, un partido con ideología por lo menos a principio, abrazó la izquierda moderada y luego el socialismo democrático. O sea, yo no quisiera ver que se repitiera el mismo ejemplo con el PLD. ¿Cuál es la situación? Yo pienso que sí, ciertamente tienen que hacer un escarceo interno, tienen que hacer una autoevaluación porque en definitiva se cometieron errores. Si este fuera un país con otro tipo de gente, con otro tipo de ciudadanía, Danilo Medina, que pasa de la segunda posición a la tercera, que pasa a obtener, ¿cuántos fueron? Como 400.000 votos. Como 400.000 votos. Después de haber sido un partido que no gobernó hace dos o tres días, 20 años, pusiera su cargo a la orden de la entidad política. Yo renuncio porque en realidad está visto que fracasé. Claro. Solo el 18% de su padrón fue a ejercer el derecho al voto. Eso es un fracaso. Es total. Lo que pasa que para nosotros los dominicanos no renunciamos de nada. No puede ir pésimamente, pero no renunciamos. Hay que hacer que renuncie es el planteamiento. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tiene que hacerse una revolución interna dentro de esa organización con la finalidad de que eso cambie. Desde el primer momento se le dijo, no solamente fue Yerlian, eso lo dijo muchísima gente en los medios de comunicación. Ese muchacho y otros que estaban ahí incluso mencionaron hasta a José Lalu que después resultó ser un... José Lalu es un apagón. No, no, pero en ese momento... No, a él se le fue Lalu a ese tiempo. Es que no tiene ideología. Tú lo ves cambiando de... Es un loco viejo. Cambia demasiado de posiciones. Hoy la bandera se va para acá, se va para allá. Porque lo vimos en el 2020 mandando votar por Gonzalo y ahora lo vimos en el 2024 mandando votar por la minadera. Pero bueno, el tema aquí es que en ese tiempo él era una estrella, una estrella fulgurante y lo mencionaban en los comentarios que se hacía y era verdad. En aquel momento debió de hacerse eso. Ahora, no se hizo, no se hizo lo que debió de hacerse en su momento y este es el resultado de lo que no se hizo en aquella ocasión. Eso mismo tiene que hacer la fuerza del pueblo. Lionel tiene obligatoriamente que salir del panorama electoral, no del político. Sí, Lionel Fernández. Debe salir del panorama electoral, no político. Tiene 30 años la propuesta electoral. Claro, entonces usted tiene que entender que Lionel debe de convertirse en una especie de oráculo para esa organización y para este país porque él es un tipo independientemente de que usted sea o no leonelista, Lionel es un tipo brillante y es un tipo con unos conocimientos y unas capacidades increíbles y lo demostró ahora que a pesar de los pesares, mírenlo donde está, coloca un partido en tres años en ser la segunda fuerza de importancia en la República Dominicana y estar por encima de quien fuera una maquinaria electoral. Y del momento, uno de los mejores momentos, Francis, y uno de los mejores momentos de la organización política PRM. Exactamente. ese posicionamiento hay que destacar. Dilo ahora, digo yo, y que esto le demuestra que le puede hacer así. Danilo Medina, tú no eres el líder que dices. No, no, no. Claro, claro. En esa reunión también se va a trabajar el tema de los recursos que hicieron con ellos. Claro, ese es otro tema. Sí. Ese es otro tema. Porque tampoco lo desplegaron. Aquí hay que rendir cuentas. Hay que rendir cuentas. Aquí hay que rendir cuentas. Deben de rendir cuentas. Pero muy buenas. Deben de rendir cuentas. Deben de rendir cuentas. Por lo que dijo Amado en principio. Es una organización que le debe a la Estado. Todas, todas. Incluyendo, incluyendo Alianza País que no se sabe qué hizo con los 46 millones que le tocaron. Pero eso se va en una valla. Yo voy a hacer... Yo estoy hablando de los 500 millones que le dieron a la Estado. Yo voy a decir esto y ojalá no me lo mal interprete. Pregúntenle al PRD que hizo con esos 504 millones de pesos. Yo voy a decir esto y ojalá no me lo mal interpreten. Pregúntenle a Emanuel Tenidad, a Mildred Sánchez. ¿Cuánto le dieron? ¿Qué le dio el partido? No, que... Bien, gracias. Pregunte a ver. Claro. Es buena pregunta esa. Pero el tema aquí está con relación a la parte... Hablo de... Escúchame ya. Hablo de eso porque ese es mi partido. Ahora, habría que hacerle la misma pregunta a la gente del PLD también. Claro, claro. Y otros. Lo importante de esto sería que el partido democrático, el sistema democrático se fortalezca, pero obviamente tienen que los partidos visualizar a quién tienen dentro. Porque lo que hemos visto en estas últimas elecciones, antes se hablaba mucho del picapollo y de los 500 pesos, pero lo que vimos en estas elecciones fue algo realmente asqueroso ver la gente que hoy eran fieles seguidores de un partido y ya mañana no había amanecido bien cuando ya eran los mejores seguidores del otro partido contrario. Y eso realmente es asqueante, independientemente del beneficio que usted vaya a buscar ahí. Yo creo que la política se ha degradado mucho y creo que hay que trabajar en la parte ideológica, en la base ideológica de los partidos. ¿Por qué si no, señores? Hemos perdido la filosofía. Pero esa degradación se... Y la ideología. Esa degradación se puede visualizar en esta sociedad y en ese grupo de gente que pertenece a esos o a esas sanguijuelas que se van a esas organizaciones y los siguen como borregos. Si tuviéramos un poco de dignidad, de criterio y de ese comportamiento ético por lo menos de ser fiel a lo que creemos. No es que usted no cambie de parecer porque podemos hacerlo pero en el contexto en que se da salvo que esa no es. Entonces igualito la gente lo sigue. Sigue un ejemplo si Enrique Rosario tenía 50 gente ahí se van los 50. Si es Romado si el de Lupe si tenía mil ahí van. Pero ¿por qué tú crees que los gobiernos quieren a la gente bruta? Es para eso, para que no sean críticos.